Soy emigrante que sufre al estar tan lejos De mis padres y mi patria donde me vieron crecer Un día crucé la frontera buscando el triunfo Ay Dios mío, cuánto sufro, quién sabe si volveré La soledad me carcome también el tiempo Solo con el pensamiento regreso a donde nací Lejos en tierras extrañas vivo el tormento Cual si me tuvieran preso y no me puedo salir Soy emigrante Como extraño a mi país, a mis hijos y hermanos A mi madre idolatrada, al amor que me lloraba Cuando me miro partir El emigrante Como debe de sufrir Y quisiera ser el árbol Que no cruza las fronteras Que se muere en su tierra Apoyado en su raíz Hay patrias que te cobijan Si les conviene Y te violan los derechos Y tu forma de vivir Hay quienes se regresaron De suelo extraño Otros tantos que se fueron Tan solo para morir Soy emigrante Como extraño a mi país A mis hijos y hermanos A mi madre idolatrada Al amor que me lloraba Al amor que me lloraba Cuando me miro partir El emigrante Como debe de sufrir Y quisiera ser el árbol Que no cruza las fronteras Que se muere en su tierra Apoyado en su raíz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!